A ver, todos con esos malditos, alegría y sentimiento, así es, vamos, promesa, amén A ver, quiero ver esos corazoncitos hermanos, a ver, todos Jesús entrando en Jericó, la multitud le acompañaba Ahí había un hombre llamado Zaqueo, este quería ver al Hijo de Dios Jesús entrando en Jericó, la multitud le acompañaba Ahí había un hombre llamado Zaqueo, este quería ver al Hijo de Dios A ver, todos ahí Date prisa, Zaqueo, date prisa, porque hoy quiero en tu casa morar Zaqueo le dice, con mucho amor, venga a mi casa y cena hoy conmigo Date prisa, Zaqueo, date prisa, porque hoy quiero en tu casa morar Zaqueo le dice, con mucho amor, venga a mi casa y cena hoy conmigo Claro que sí, hermana María Celia, amén Saludos para la familia Romero, San Pedro de Chiclayo, amén, aleluya Claro que sí, a ver, sigamos con los saludos Van a estar mensajes, dice el tema, el timpollo Hermana Sara, que hizo cala Mi amiga Luz Carrasco, mandando sus corazoncitos Venga a estar mensajes, con mucho amor, venga a mi casa y cena hoy conmigo A ver, todos Y tu amigo, que estás hoy aquí Baja del árbol, como lo hizo Zaqueo Jesús te llama, con mucho amor Recíbele, Jesús es buen pastor A ver, todos con los manitos Date prisa, Zaqueo, date prisa, porque hoy quiero en tu casa morar Zaqueo le dice, con mucho amor, venga a mi casa y cena hoy conmigo Date prisa, Zaqueo, date prisa, porque hoy quiero en tu casa morar Zaqueo le dice, con mucho amor, venga a mi casa y cena hoy conmigo A ver, un saludo para nuestro hermano A ver, un saludo para nuestro hermano A ver, un saludo para nuestro hermano Rolando Rolando, de Guanico De Guanico, así es hermano tan bueno Y para todos ahí, mis hermanos hermanos Y para todos ahí, muchos abrazos todos Jesús entrando en Jericó, la multitud le acompañaba, ahí había un rey llamado Sergio, este que quería ver al Hijo de Dios. Jesús entrando en Jericó, la multitud le acompañaba, ahí había un rey llamado Sergio, este que quería ver al Hijo de Dios. ¡Date prisa, saqueo, date prisa! Porque hoy quiero en tu casa mora. ¡Date prisa, saqueo, date prisa! Porque hoy quiero en tu casa mora. ¡Sanquio les dice con mucho amor vengan a mi casa, sigan hoy conmigo! A ver cuántos de mis hermanos estamos alegres en esta noche Mi hermana no de mi Así es, a ver hermano Samuel A ver mi hermana Y tu amigo que estás hoy aquí Baja del árbol como lo hizo Saqueo Saqueo le dice con mucho amor Ven a mi casa y cena hoy conmigo Y tu amigo que estás hoy aquí Baja del árbol como lo hizo Saqueo Saqueo le dice con mucho amor Ven a mi casa y cena hoy conmigo Date prisa, Saqueo, date prisa Porque hoy quiero en tu casa morar Saqueo le dice con mucho amor Ven a mi casa y cena hoy conmigo Date prisa, Saqueo, date prisa Porque hoy quiero en tu casa morar Saqueo le dice con mucho amor Ven a mi casa y cena hoy conmigo Ahora un saludo para nuestra hermana Luz Carrasco Dice que linda canción Primera vez que lo veo Es una hermana nueva y conociendo La melodía se le tiene del pueblo de Dios Así les pedimos a todos a interactuar Mis queridos hermanos y a compartir esta transmisión Date prisa, Saqueo, date prisa Porque hoy quiero en tu casa morar Porque hoy quiero en tu casa morar Porque hoy quiero en tu casa morar Ven a mi casa y cena hoy conmigo Date prisa, Saqueo, date prisa Porque hoy quiero en tu casa morar Saqueo le dice con mucho amor Ven a mi casa y cena hoy conmigo Claro que sí, a ver hermana Yasmin Pilar Saludos para Susanita y Nueve Pisa Muchas gracias amigas Yasmin de Pilar Claro que sí, un saludo también especial El bando de la educación musical Promesa Saludos para mi hermana Esther Quizocala Y para mi hermano Constantino Saludos para mi hermana